Por la sexta fecha del torneo Clausura, en la Liga Regional de Fútbol San Francisco-Sonoeste, se jugó el Clásico de la Ciudad de Arroyito. En el Juan Carlos Sabatero, el Deportivo y Cultural recibió al Esportivo 24 de septiembre. Ante un gran marco de público, casi 600 entradas cortadas, fue una fiesta del Deporte de la Ciudad de Arroyito el Encuentro, que tuvo un primer tiempo parejo, trabado en la mitad, sin que abundaran las situaciones de gol. Los clásicos son así, a veces en lo técnico queda para otro partido. En el segundo tiempo, el partido siguió siendo parejo, con las mismas características del primero, sin situaciones de gol importantes en ninguno de los dos arcos. Ya sobre el cierre, el Cultural tenía más la pelota, empezó a inquietar al arquero del Esportivo 24 Gutiérrez, y a los 37 minutos llegó el gol de Facundo Vallejos, que había ingresado desde el banco de su pleno. Vallejos le terminó dando la victoria al Deportivo y Cultural, en lo que fue el tercer clásico del año, válido por el torneo clausura. Fue 1 a 0 para el Cultural en el Sabaté. Además, Rivadavia le ganó por 1 a 0 a la Vélez de Tránsito. En la Tordilla, Pueblos Unidos y el Ateneo empataron 3 a 3, mientras que en Santa Rosa el partido fue suspendido entre el Atlético y Belgrano por agresión a uno de los asistentes. En lo que tiene que ver a las posiciones, Rivadavia, 14 puntos, Cultural tiene 10, el Aja y el Capu suman 7 unidades, el Atlético de Santa Rosa tiene 6 puntos, la Vélez de Tránsito 5, Belgrano de Río primero 4, el 24 tiene 3 unidades, y cierra Sarmiento con 1 punto. En la general, Rivadavia y el Cultural lideran y ya están clasificados al torneo campeonato. ¡Gracias!